Música Ahora vamos a visitar a la señora Gladys Ponce que lleva con nosotros poquito menos de una semana que ingresó el miércoles pasado Música En el nuevo modelo hospitalario se busca que el paciente esté hospitalizado en el lugar adecuado de acuerdo a su complejidad Hay muchas enfermedades que requieren estar hospitalizados por la gravedad porque requieren mayor cuidado de enfermería, cuidado de médico o tratamientos más de una vez al día Ese paciente debiera estar hospitalizado en una cama tradicional pero hay otros pacientes en que su centro de atención es el cuidado de enfermería o la atención médica una vez al día Ese tipo de paciente nosotros lo trasladamos al hogar y trasladamos a todo el equipo médico médico, enfermera, quinesiólogo y a veces psicólogo para que siga con esta atención pero en su hogar de manera de mantener camas libres disponibles para el paciente crítico el paciente grave o el que todavía está inestable y que debiera estar en el hospital hasta su alta o derivar a su casa con este tipo de hospitalización Acá estamos haciendo una curación avanzada de hasta ahora una herida de un pie diabético por una amputación Un paciente que regresó del servicio de cirugía se nos envió solicitud de cumple criterio y por lo tanto puede continuar su manejo en domicilio con las curaciones que era el objetivo que tenía planteado para con nosotros y eso además significa para el hospital desocupar una cama porque el procedimiento que él requiere es esto y es una curación que no es diaria la podemos ir manejando cada 72 horas y eso siempre lo vamos viendo de acuerdo a cómo evolucionan las heridas o las úlceras Nunca había tenido el gusto de saber que había ese programa pero me dio un poco de miedo cuando dijeron que él seguía hospitalizado en nuestra casa pero por todas las atenciones que han habido realmente creo que está mejor que en el hospital El fin último de esta unidad es atender pacientes garantizando una continuidad de atención pacientes que pudieran estar en su casa cercano a su familia pudiera el equipo médico ir hasta sus hogares para prestar estas atenciones médicas de tratamiento curaciones o cuidados de enfermería muchas veces complejos especialmente ese paciente ya en tercera edad o pacientes que requieren del cuidado de la familia también ¿Qué no la conocías? me decís la doctora Adelon Hola Hola, estoy feliz porque me han hecho estas cosas y como que quedé mejor y me encanta cuando viene la señalita y como no va a estar feliz doctora mire como estoy de bien en la unidad se atienden todos los pacientes que estén bajo sospecha de agresión sexual que consulten en la posta de adulto en la unidad de emergencia ginecológica o en la urgencia infantil de todas las edades que el fiscal determina que tenemos que hacerle un peritaje médico sexológico porque están bajo sospecha de haber recibido una agresión sexual no solamente que haya una certeza y además si el fiscal requiere que nosotros hagamos peritaje a otro paciente de otro tipo ya sea maltrato infantil o maltrato intrafamiliar también estamos en la obligación de atender ese requerimiento del fiscalía me parece una muy buena idea un buen proyecto para que ya se ponga fin a las personas y el delincuente no quede impune se pueda hacer de una manera más rápida al final si es más privado es bueno porque si no al final la persona termina siendo digamos violentada tres veces, cuatro veces con tantas preguntas o tanta gente que la atiende o sea me parece súper buena la idea que sea así de manera privada está bien eso porque la gente en cine se siente más confiada y apoyada una atención más privada la intención de esta unidad es que no se revictimice a la víctima que se le proteja que se hagan las cosas bien y que evitemos que el victimario salga libre y esta sala nace por la gran deuda país que tenemos con las víctimas que son en su mayoría niños y niñas adolescentes y es un compromiso ministerial tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Justicia y este proyecto país es una prioridad nacional es una prioridad de Estado tenemos una alta demanda de atención con especialistas derivada de los distintos establecimientos de la red y también de la atención primaria somos el hospital de mayor complejidad y por lo mismo tenemos una alta demanda sin embargo a pesar de que esta alta demanda genera también una gran lista de espera nos hemos ocupado en poder hacer las gestiones para darle una atención oportuna a nuestros pacientes el año pasado logramos reducir el 100% de la lista de espera del 2014 hacia atrás porque sabemos que detrás de cada paciente hay una familia hay una situación que está afectando la calidad de vida de los pacientes y por lo mismo que el director del hospital ha autorizado la contratación de más especialistas en aquellas especialidades cuya demanda es muy alta y genera la mayor lista de espera como es por ejemplo oftalmología y otorrino parte de las medidas que se tomaron durante el año 2016 para poder resolver nuestra lista de espera especialmente en el área traumatológica ha sido la gestión de pabellones en otros hospitales de la red nosotros como hospital cabeza de la red de servicio de salud y en el marquillota tenemos una demanda de nuestros pabellones de las camas en el hospital de pacientes con patologías agudas eso hace que los pabellones no puedan ser utilizados por otro tipo de patología en este caso traumatológica que si bien tienen menor complejidad clínica son tremendamente importantes para desarrollar una vida normal para nuestro usuario y en ese concepto la utilización de pabellones de otros hospitales de la red nos ha permitido la resolución de esos pacientes como son por ejemplo los pabellones del hospital de La Ligua los pabellones del hospital de Calera también donde se han resuelto numerosas patologías traumatológicas como son síndrome de túnel del carpo quistes sinoviales etcétera el hospital de Limate también donde podemos reservar patologías de menor complejidad pero que sin duda hacen un número importante en nuestra lista de espera y repercuten en la calidad de vida que tienen nuestros pacientes recuerdo en este minuto el caso de un paciente don Absalón un paciente que estaba en espera de una intervención quirúrgica por una patología de sosófago una calacia que repercutió muchísimo en la calidad de vida que el paciente tuvo en los años previos a la intervención quirúrgica yo me miraba al espejo y yo mismo me decía cuando me quedan más de tres días yo ya estaba pensando en que ya me estaba muriendo antes de operarme yo estaba angustiada de saber de ver cómo iba decayendo día a día me operaron el 22 y ahí estuve un par de días más y me dieron de alta y me vine a mi casa muy diferente la vida de estar enfermo en la casa que estar enfermo en el hospital entonces pero aquí estaba ya felizmente reponiéndome de la operación y creo que está funcionando bien la cosa porque me he sentido bien incluso he subido ya unos kilos reponiéndome después de más de 35 kilos que bajé muy pero muy bien rápidamente ya lo veo que va mejorando gracias a Dios y al Gustavo Frique y a toda la gente del hospital cumplimos 57 años de matrimonio y creo que vamos a a seguir juntos por muchos años más gracias 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 por ver el video.